Gracias, buenas tardes señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. En el vigésimo primer informe del Estado de la Nación en el apartado de recurso hídrico se nos dice, abro comillas, el agua es un factor clave para la sostenibilidad por sus implicaciones para la vida humana, las actividades productivas y la integridad ecológica. En los últimos años el debate sobre este recurso ha trascendido la sola preocupación por su disponibilidad y calidad para convertirse en una discusión sobre los derechos humanos, la equidad social y el equilibrio ambiental, cierro comillas. En la provincia de Heredia, visionariamente varias municipalidades conformaron una empresa pública exitosa llamada Empresa de Servicios Públicos de Heredia. La cual, con orgullo de todos los heredianos, se ha demostrado experticia y profesionalismo en el manejo del recurso hídrico. Estas municipalidades recibieron en su oportunidad la confianza de los y las legisladoras, entre ellos Gerardo Trejo Salas, quien le dio el nacimiento jurídico a esta empresa pública municipal, junto con sus compañeros y compañeras diputadas. Hay que decirlo inequívocamente, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia es uno de los motores de desarrollo que da calidad de vida a miles de costarricenses. Si no fuera por la labor de esta empresa, no estaría Heredia a la cabeza con sus mejores indicadores de calidad de vida. Como representante popular de Heredia, me es obligado a referirme a la opinión del diputado José Ramírez Aguilar en el plenario, en las sesiones 46 y 47, con motivo de una visita que hicieran personeros de la Empresa de Servicios Públicos el 20 de julio a la Comisión de Heredia. Primeramente decir que comparto con el diputado la opinión sobre la urgencia de atender la problemática de las concesiones que tienen más de 50 años, sin haber un pago de canon apropiado. De la urgencia de realizar un nuevo estudio de balance hídrico para saber con exactitud cómo se mueve este ciclo hidrológico en nuestras tierras, situación que advierte el Estado de la Nación que antes cité al afirmar que el conocimiento sobre el uso del agua es ilimitado. Por ello, no tiene sentido contar una historia de terror como un informe desactualizado de Senara del año 2006 el cual ya está desactualizado. Desde el año 2014 quedó en evidencia con motivo del desarrollo de la Agenda del Agua donde el mismo Senara participó y se ratifica en el informe de la Contraloría General de la República donde se señala que el balance hídrico del país está desactualizado y no reúne la información suficiente para emitir criterios sobre el recurso hídrico. Por lo tanto, el compañero Ramírez Aguilar al fundamentarse en criterios desactualizados, emite opinión que ya no cuenta con créditos sólidos, confiables o científicos, ya que es información superada. En publicación del 3 de julio de este año, en la versión digital del diario El Financiero nos revela que los cantones de Heredia tienen las mejores condiciones del país de acuerdo con la última medición del Índice de Desarrollo Humano Cantonal. Por lo que podemos decir que Heredia vive el desarrollo y vive el crecimiento. Es una de las zonas más ricas del país y los costarricenses lo saben y desean ser parte de ese bienestar. Por ello, no podemos quitarle el derecho a nuestros conciudadanos. No podemos detener el desarrollo urbanístico, industrial y comercial por el hecho de que un grupo tiene en sus manos un estudio desactualizado y basado en datos tenidos por buenos y que ahora han sido desvirtuados. El crecimiento debe ser para todos, para los ricos y para los pobres, para quienes van al trabajo en carro o los que van a pie. A todos les debe llegar la misma calidad del agua y tener el mismo acceso a la educación, al transporte, a comprar alimentos y a luchar por una mejor calidad de vida. Los heredianos estamos claros que la empresa de servicios públicos de Heredia trabaja por esos objetivos. Así nació... Gracias. 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 Gracias.